Primer salsa de la noche porque no podemos pasar desapercibido Los jueves salseros de Sonido Excalibur Va pa'l chore y su amor a la Y su pequeño excel Cholula Buena, hoy y siempre Así Es el gerente de convivencia, ¿verdad? Olvídalo 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 Llegó el veñorito a San Martín Soquiapa ya presente con quien Olvídalo Con la salsita para sus aniquijas Inténtalo Con la Zamora y de Hugo Santa Que como ese hombre Que ven por montón Con la voz de Mácer Esta noche Va a ser creativos del saludo Va a ser Lalo Va a ser Cosmos Va a ser Necio Va a ser Flaco Va a ser Flaco Va a ser Flaco Va a ser Flaco Va a ser Traviesos Y más de la que ama Siempre con la pesadilla Y yo Y en mi vida Esta noche Va a ser Flaco 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 Y en mi vida Va a ser Flaco Y en mi vida Esta noche Va a ser Flaco Va a ser Flaco Teo a Flaco Fragoso desde Tecama Esta noche Olvídalo Olvídalo Inténtalo Sabrosito para que sea Olvida pronto ese gal Para Kika Que te hizo mal Para Kika de Santo Hermisuso Olvídalo Susi de la María Olvídalo Inténtalo Con la voz de Ardilla compadre Sale fin a esa relación Que como ese hombre Hay mil y se me entornó Con la voz de Ardilla Para mi compadre Venturitas San Martín Suquiapa Ya presente Olvídalo 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 Sabrosito para que sea Olvídalo El famoso cecita de su caneta El famoso adicto Adancito A ese hombre que te hizo Relativo del Salud Olvídalo Hoy te regreso con el cemental de los ciudadanos en México Olvídalo 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 Un saludo Palacito de su caneta Olvídalo 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 Ritmo de Salsa, Ritmo de Salsa, Soy Galán, Todo Más. Ritmo de Salsa, Soy Galán, Todo Más. Ritmo de Salsa, Soy Galán, Todo Más. Ritmo de Salsa, Ritmo de Salsa, Soy Galán, Todo Más. Ritmo de Salsa, Soy Galán, Todo Más. Ritmo de Salsa, Soy Galán, Todo Más.